Voy a sufrir un poquito, pero es viernes de ponerle y siempre traes cosas a hacer. Pero, amigo, vamos a ponerle de manera saludable, de manera responsable. Claro, pero es que yo sé que andan a dieta, entonces me di a la opción de buscar cosas diferentes. Algo que podamos degustar. Que podamos degustar, exactamente. Y para todos aquellos que les gusta cuidarse, pero también como pecar un poquito. Y a mí también me encanta. Eso de la pecar es lo mío. Ayer le pegó un mordidón a lo que hizo Linda. Helado, galletas. El ejercicio ya con eso le libras, ¿no? Ahí va, ahí va. Ahora, encontré unos helados que están padrísimos. Se llaman, bueno, ahorita les digo el nombre, Cherry Bomb, se llaman. Están padrísimos porque, imagínense, inspirados en los años 40, por eso el copetazo, pues no es ya gratis, porque están inspirados en los años 40, pero está diferente porque tú ves al momento que te hacen el helado, en una plancha, a menos 40 grados, enérrimos, y aparte de fruta natural. Algo más sano, imposible. Vamos a verlo, pues. No, Karen, apérate, mija. No, oye, espérate, no me reclames por este copete. Lo que pasa es que me he arreglado porque te voy a llevar a un lugar de helados exquisitos. ¿Cómo se te antoja? Ajá. Imagínate, románticos, íntimos, y nos vamos a trasladar a la época de los 40. Mija, ponte helada, que nos vamos. Vente. Pues familia, ya los traje directo con Paloma, la dueña de Cherry Bob, cuéntanos cómo surgió esta idea. Ah, pues mira, la verdad es que empezamos por el gusto por los helados, y bueno, yo soy diseñadora. Y dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos un negocio de helados veganos con una onda acá medio rocabilona, este, rocabilesca de los 50's? Y bueno, pues hicimos a las chicas spin-offs, este, como los, las representantes de cada uno de los sabores de Cherry Bob, ¿no? Ahorita tenemos como 25 helados aproximadamente, entre algunos muy fresquitos, otros algunos con alcohol. Amigo, pues ¿desde cuándo conoces este lugar? Pues casi desde el inicio. Realmente me encanta venir aquí porque todos los ingredientes son naturales, lo que ha sido mi lema toda la vida, ¿no? Ocúpate de la salud para no preocuparte de la enfermedad. Es mi primera vez. ¿Y qué tal? ¿Por qué te llamó la atención? Pues no sé, o sea, mi prima me dijo, me contó y nos trajo. ¿Y valió la pena? Sí. Yo pedí un helado de aguacate, pistache y hierbabuena. ¿Y está buena esa combinación? Está buenísimo, me encantó. Está increíble los dibujos, cómo están decoradas las paredes, están muy padres. Oye, amigo, pues ¿de qué te pediste tu helado? Te pedí uno que está muy rico, está muy bueno y se llama guainilla, canela y nuez, vanilla ice cream. Órale, pues está la combinación, está muy deliciosa. Oye, ¿y si salió cumplidor el marido? Sí, claro que sí. Pues la verdad es que está muy rico, yo lo recomiendo muchísimo y más estar en un ambiente así es la verdad muy padre. O sea, si tú quieres estar aquí en un momento especial con alguien, pues bueno, se presta la verdad el lugar bastante bien. Oye, Macarena, ya que andas por acá, te invito un helado. Ay, Macarena, ¿se antoja romantía? Oye, amiga, espera, soy gandito, ¿por qué no primero probamos estas delicias? Que mira, mandamos a buscar el carajillo y el cac y banana. ¿Quieres probarlo? Ajá. Oiga, a luego es tarde, venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya está listo. Estoy listo. Pues esto va, nada más, que da poco no están buenísimos. ¿Ya está listo? Pues mira, vamos a presentarles. Este es de aguacate, está riquísimo. No puede ser.